¡A la mirada! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Bueno, chiquitos, ahora sí que nos vamos. ¡Gracias! Ha sido un placer tocar para vosotros. Es difícil decir adiós, no se me da bien, pero... Espero que seáis felices el resto de vuestras vidas, que no os pase nada malo, que tengáis salud, y que a lo mejor algún día nos volvéis a ver. ¡Adiós! Y que a lo mejor un día nos volvéis a ver. ¡Eología! ¡Hasta más tarde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!